Hay una sombra en mí Asesinado de espíritu feliz Jesús nunca estuvo aquí Soy un estúpido en sí De carne somos, yo sé El diablo rubio y mujer Pudriendo esta carne Festejando y viviendo el pecado Soy un gran mentiroso Para fingir ser un glorioso Apuntamos el velo acusador Para disimilar nuestro amor Somos siervos el jefe Que nos trapa nuestro pesebre Fisticamos al torturador Y unimos el servidor Aventamos el felices de la hipocresía Volveramos el reflejo de la porquería Y una carne estrella Nos hundió la vida Para dar ejemplo de la mierda misma Llegramos una pequeña onda Y simulamos armas y no sé Jugamos al horno de placer Muriendo solo al lanzar Porque no podemos estar sobrios Solo quiero empezar de nuevo Asesino débil demonios Buscame en mi melodio Aparecamos el felices de la hipocresía Olvidamos el reflejo de la porquería Y la carne estrella Nos hundió la vida Para dar ejemplo de la mierda misma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúchame bien Vas a mover mi placer En el primer intento Podía ser tu dueño Saliendo de su boca Módulo de un cazador Ahí se adopó La miseria de su vida Piensa en ser Deseas que no sé ser Atado por ver La sangre de su herrante Su mente está ensana Para la misión Que dejó Su matanza Recuérdame bien Voy a conquistar Lo que no ves Creando este reino Un mar sangriento Mutilando de sus cuerpos Sus visitos Grandes trofeos Piensa en ser Deseas que no sé ser Atado por beber La sangre de su herrante Su mente está ensana Para la misión Que dejó Su matanza Cuiero Cuiero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!